Nos encontramos aquí a punto de iniciar el desfile de carnaval, ¿verdad? Estamos haciendo todas las instituciones educativas y escuelas, doctor, una pelga de ser verdad. Como pueden apreciar, nuestro lema se llama, así se baile en Venezuela. Tenemos en presentado las damas de Callao, el morojo tradicional, las aragotas, las negras y los diablos alzantes de Llanes, que los tenemos por aquí. Ahora tenemos máscaras construidas con material de provecho y el novio desde San Carlos de Colombia. Bueno, dentro del marco del carnaval turístico Vargas 2017, aquí nos encontramos en la avenida José María España, sector gamorichico, parroquia Acuto, donde ya está casi listo todo. Para dar inicio a este tradicional desfile de las escuelas.